Washington Yepes comparte un diálogo con la invitada. Bueno, como usted conoce y también la ciudad conoce, se presentó una acción de protección este pasado 25 de junio. Sin embargo, hoy un juez dio paso a la solicitud del Ministerio de Finanzas para suspender la audiencia de acción de protección. Se argumentó que no se preparó la defensa. ¿Está justificada esta argumentación perfecta? Washington, primero señalar que la ley establece que si las dos partes están presentes en la audiencia, tienen que llevarse a cabo. Pero sin audito que el juez, que además es un juez de garantías constitucionales, coloque el derecho supuestamente a la defensa por parte del Ministerio de Finanzas sobre el derecho de tres millones de pichinchanos y pichinchanas que estamos a espera de recibir los recursos que se traducen en obras para nuestra provincia. Estos tres millones no son para la prefectura que nos adeudan del IVA, no son para la prefectura de la provincia, son para las obras importantes que tenemos que llevar adelante, para los canales terciarios. Hay una demanda enorme de riego en nuestra provincia para poder fomentar la producción. Ahí están los presupuestos participativos que cambian la vialidad de las parroquias rurales, 53 parroquias rurales. Ahí están los proyectos estratégicos de los ocho cantones que integran la provincia de Pichincha. Así que muy decepcionados. Hemos esperado desde el 2017 el gobierno nacional nos adeuda el IVA desde el 2017. Ha retenido nuestros recursos, ha retenido los fondos del IVA que son del gobierno de la provincia de Pichincha desde el 2017 y nos parece inaudito que hoy se haya suspendido esta audiencia. Esta deuda no es solamente en la provincia de Pichincha, prefecta, sino que se amplía a otras prefecturas del país. El Congopi, creo, tomará cartas en el asunto. Mire, este no es un acto dirigido a la prefectura de Pichincha, es la forma con la que el gobierno nacional maneja la economía. No existe inversión social, no existe obra pública, no se pagan los salarios de los funcionarios a tiempo, no se pagan las deudas a las universidades, no se paga lo que se adeuda a los gobiernos autónomos descentralizados. Washington, más de mil millones se adeudan a los gobiernos autónomos descentralizados. Solo en el caso de las prefecturas nos deben 599 millones. Esa es la deuda que tienen con los gobiernos provinciales. Por eso, el malestar expresado el día de ayer en la Asamblea del Congopi, los prefectos y prefectos del país se pronunciaron, se ha nombrado una comisión, con el Comité Ejecutivo del Congopi, más la presencia del prefecto Leonardo Orlando y el prefecto Daniel Perán de los Ríos, para que puedan exigir al Ministerio de Finanzas tener certeza. Nosotros comprendemos que hay una situación económica crítica, sabemos que hay un gobierno nacional que en este momento está desfinanciado por su mal manejo económico, pero necesitamos certezas. Es decir, ahorita que la primera autoridad de finanzas del país no se siente con los gobiernos autónomos descentralizados, con esta enorme cantidad de recursos que tienen que ser depositados a la brevedad posible. Washington, hemos enfrentado la emergencia sin un dólar adicional. No nos han dado un dólar adicional, pero ¿sabe qué es lo peor? Que desde el mes de febrero, que fue el último mes que nos pagaron el modelo de equidad, no nos han vuelto a pagar de forma completa. A nosotros la deuda de 45 millones que tiene con el gobierno de la provincia de Pichincha, simplemente en la madrugada del sábado se hizo un desembolso de 5 millones. Nos siguen debiendo 40 millones y el ministro de finanzas no nos responde. Más de una docena de comunicaciones pidiéndoles que nos sentemos a acordar, que queremos saber cuál va a ser el recorte presupuestario, que queremos planificar lo que va del resto del año, que queremos atender la emergencia sanitaria, que requerimos vacunas, que requerimos pruebas COVID, que requerimos equipos de protección, la ciudadanía está demandando la atención, estamos en el peor momento de la emergencia sanitaria en Pichincha, 8.253 casos, somos la provincia con más número de contagios, estamos incrementando en menos de 24 horas 711 casos. Es una emergencia la que vive la provincia y necesitamos los recursos para poder enfrentar esta emergencia sanitaria. Prefecta, esta mañana cuando entrevistamos al prefecto de la provincia del Carchi dijo que su provincia al menos y otras más quizá van a seguir su ejemplo y presentarán acciones de protección en otros juzgados evidentemente y no descartó el prefecto del Carchi que se tomen medidas ya radicales. Él dijo que hay que ir a dialogar con el régimen pero de la manera más enérgica, es decir, ya no a pedir, ya no a solicitar, sino a exigir. ¿Qué le parece esta posición? Pues, entonces, sí, el día de ayer los prefectos valoraron de forma positiva la decisión. Además, le digo, Washington, en defensa de los intereses de Pichincha, más allá de las repercusiones que esto pueda tener, incluso uno personal, para mí es un momento en donde la persecución está a la carta. Sabemos que es la forma de actuación del gobierno nacional, sin embargo, estamos peleando estos recursos porque nos interesa la provincia, necesitamos dinamizar económicamente la provincia, necesitamos que haya obra pública y ahí están nuestros recursos. Hemos tenido también la invitación por parte de AMES, conocemos que AMES se ha pronunciado, las próximas semanas habrá movilizaciones por parte de los alcaldes, nos están solicitando, nos podamos sumar. Hay también una preocupación por parte de los empleados y trabajadores de los gobiernos provinciales, la FENACOPE también se ha pronunciado señalando su malestar, así que seguiremos unificando los esfuerzos para lograr tener una respuesta institucional que nos permita tener certezas, eso es lo que pedimos. Sentimos que no hay voluntad ni de conversar, peor de resolver. Esta semana se colocó como la gran noticia que se nos había entregado a los gobiernos autónomos descentralizados, 130 millones, cuando la deuda a los gobiernos provinciales asciende a 599 millones y a todos los GAS llega a 1.092 mil millones. Eso es lo que le están debiendo a los gobiernos autónomos descentralizados. Pero municipios, juntas provinciales y gobiernos provinciales no pretendan que con 130 millones se presuma que va a haber calma y tranquilidad. Necesitamos respuestas serias de la autoridad. Prefecta, si la acción de protección presentada por la Prefectura de Pichincha se suspendió, ¿corresponde esperar ocho días más para que se reinstale esta audiencia? ¿Y usted, mientras tanto, el equipo jurídico de la Prefectura de Pichincha presentará una recusación en contra del juez de garantías? Mire, Washington, nosotros esperaremos que en ocho días nos convoquen. Yo sigo confiando en la justicia, espero que la justicia pueda actuar. Quiero recordar que en el mes de enero de este año, el municipio de Guayaquil colocó una acción similar. Por un monto diez veces superior a lo que se le da a una Pichincha. Por el principio de igualdad, por el principio de igualdad, deberíamos tener una respuesta positiva y eso es lo que estamos demandando de la justicia. Queremos que la justicia no siga actuando a la carta. Queremos que la justicia sea para todos y para todas. Y en esta ocasión queremos que la justicia sea para los ciudadanos y ciudadanas de Pichincha porque sus obras están en riesgo, porque su seguridad está en riesgo en esta emergencia, necesitando que los gobiernos podamos dar una respuesta. Necesitamos responder a la provincia en esta emergencia sanitaria y necesitamos que nuestros recursos lleguen para poder atender estas demandas. Perfecta, puede enumerarnos muy brevemente, por cierto, los segmentos, o mejor dicho, los rubros que se le adeudan a Pichincha y a qué sectores del trabajo de la provincia iban a ser destinados. Por ejemplo, Riego, las competencias, obviamente, de la provincia. ¿Qué está en juego, Washington? Está en juego obras como los canales pesciarios del canal de Riego Cayambe, Pedro Moncaño. Esta semana estuve en la parroquia de Olmedo. Washington, la gente demanda agua. Llora por tener agua para sus embríos. Esa es la realidad. Y ahí está parte de la deuda que tiene el gobierno nacional. Nos deben 1.3 millones de riego. No nos han entregado los recursos para la competencia de riego, que es una competencia exclusiva de los gobiernos provinciales. Nos deben 30 millones por el modelo de equidad. Eso significa que es la asignación mensual que debemos recibir para que la ciudadanía pueda comprender la complejidad de las finanzas de nuestro gobierno provincial. No nos depositan cinco meses. Cinco meses. ¿Qué hogar puede sostener su economía si en cinco meses no tiene ingresos? Eso es lo que ha pasado con los gobiernos provinciales. No nos depositan completo desde el mes de febrero. Nos hicieron una asignación en marzo. Nos deben marzo. Nos deben abril. Nos deben mayo. Nos deben junio. Y hoy estamos en el mes de julio a Washington. Entonces, es imposible que nosotros podamos continuar. Y obviamente, los 11 millones 900 mil dólares que nos adeudan del IVA. Que lo del IVA es más grave, porque lo del IVA es nuestra plata. El Ministerio de Finanzas lo que hace es simplemente recaudar ese IVA y luego tiene que depositar de manera inmediata a los gobiernos autónomos descentralizados. No son recursos del gobierno central. Es el IVA que nosotros hemos pagado y que se nos ha retenido. Por lo tanto, son nuestros recursos. Por eso, hemos colocado esta acción de protección. Obras Washington como los presupuestos participativos. Ahí está en juego los adoquinados. Están en juego los asfaltados de accesos a muchas parroquias rurales, a muchos barrios del distrito metropolitano de Quito, que sobre todo son los sectores más rurales y más empobrecidos. Los sectores urbanos marginales de la capital. Ahí están en juego también nuestros centros de valor agregados. Queremos ser una distincia con soberanía alimentaria. Queremos darle valor agregado a nuestros productos primarios. Ahí está el centro de valor agregado del café, del cacao, de la caña, que estaban planificados para este año. Eso es lo que está en juego, estimado Washington. Por eso, insistimos. Acudimos a la justicia, creemos que la justicia tiene que actuar, tiene que velar por los derechos, el acceso a las vías, el acceso al alimento, el acceso a la salud, que en este momento requieren los ciudadanos de nuestra provincia. Y todo esto, perfecta Pavón, en medio de una emergencia nacional, que antes de retroceder, al parecer, se agudiza de manera lamentable, como usted ya lo dijo en Pichincha, pero también en otras esferas del país, en otras jurisdicciones del país. Acabamos de informar que Loja, por ejemplo, retorna al rojo, y lo están haciendo algunos otros cantones. ¿Qué medidas, y puede sonar redundante, pero le pregunto, ¿qué medidas emergentes se está tomando para enfrentar la nueva emergencia? Porque ustedes lo anunciaron, y lo dijeron, y trataron de prevenirla, inclusive. Washington, lastimosamente los oídos sordos del gobierno nacional y del COE nacional. Ciudades como Baños, ciudades como Loja, de forma responsable, están tomando medidas respectivas, como lo están haciendo en varias partes del mundo. No es casual que haya medidas restrictivas en Bogotá, medidas restrictivas en el Gran Buenos Aires, medidas restrictivas en Lisboa, porque hay que tratar de lograr un equilibrio entre el número de contagios y la capacidad que tiene el sistema de salud de la ciudad. Y en este momento, Quito está colapsado, Pichincha está colapsado, su sistema de salud está colapsado, no hay camas disponibles, cada vez se vuelve más compleja la situación de los hospitales, incluso para internalización. Hoy conversaba en la mañana con el alcalde Jorge Yunda y me decía, Quito Solidario, en el Bicentenario, estaba recibiendo pacientes leves y moderados, pero esta última semana está recibiendo pacientes graves, porque los pacientes graves no pueden ser atendidos en los hospitales. Esa es la realidad que estamos viviendo en Quito y en Pichincha, y como la conversábamos hoy en la mañana con el alcalde Jorge Yunda, el día de ayer con el alcalde Roberto Hidalgo, no comprendemos por qué el gobierno nacional no da una salida en este momento específica para la provincia de Pichincha. Hemos pedido ley seco, hemos pedido retardar la reincorporación de los funcionarios públicos, hemos pedido que se aumente el toque de queda, que haya restricción sobre reuniones sociales, reuniones familiares, fiestas comunitarias. ¿Por qué no se pueden tomar esas medidas? Nadie está hablando de paralizar la economía, nadie ha señalado volver al semáforo en rojo. Lo que hemos dicho es tomar medidas restrictivas. Washington es inadmisible que el gobierno nacional se escude en señalar que hay una irresponsabilidad de los ciudadanos y que hay poco control de los municipios, cuando son ellos los que no toman las decisiones que pueden tomar porque le corresponden al COE nacional. Además, nos han negado las medidas. Los alcaldes de la provincia de Pichincha hemos pedido, conjuntamente con la prefectura, al COE nacional, que nos permitan tomar medidas restrictivas en el territorio. Este falso dilema en el que nos quieren colocar que la reactivación económica o la vida, falso Washington, para reactivar la economía se necesita estar vivos y necesitamos lograr ese equilibrio entre el número de contagios y la capacidad hospitalaria que tiene nuestra ciudad. Y en este momento la capacidad hospitalaria está rebasada. Si la capacidad hospitalaria está rebasada, va a haber más muertes, como ya estamos sintiendo. Mire, Washington, a inicios del mes de mayo, el crecimiento cada 24 horas de los casos aproximadamente era 100 por día en la provincia de Pichincha. A los primeros meses de junio logramos disminuir a 90 casos por día. Y después de que se tomaron las medidas de cambio de color de semáforo, estamos en un incremento de 130 casos por día. Ese es el promedio que estamos enfrentando en la provincia de Pichincha. Entonces la situación es muy, muy crítica. Nosotros seguiremos haciendo los esfuerzos para que haya una valoración sobre el número de contagios, sobre el número de fallecidos, sobre la capacidad hospitalaria, y seguiremos insistiendo porque nos interesa recauterar la vida. Usted dice que no se explica por qué el régimen y el COE nacional no atienden sus demandas. Pero aparte de la situación, de esta suerte de realidad distópica que vivimos los ecuatorianos y el mundo, al parecer, y eso le pregunto, al parecer el régimen vive una realidad paralela, que justamente tiene que ver en algo con lo que analiza la física cuántica. Esta realidad paralela, diferente a la que se ve desde otros aspectos y desde otros sectores. ¿Cómo puede ser entendida, perfecta? Washington, no puedo responderle con certeza. Puedo presumir. ¿Y qué presumo, Washington? Que nos enfrentan al escenario de que, sálvese quien pueda, nos enfrentan al escenario en donde los más fuertes van a resistir. El escenario en donde los más débiles tienen que enfrentar en soledad las decisiones que tomen. Pero lastimosamente, Washington, los más débiles son los sectores populares, son los sectores más empobrecidos, son los 400 mil ciudadanos y ciudadanas de este país que se han quedado sin empleo en los últimos meses, que han pasado a la informalidad, que tienen que salir a buscar el pan para poder llevar a sus hogares. Eso es lo que presumo. Que pretenden que se salven los más fuertes. Lastimosamente, los que perecerán son los pobres de esta patria y eso nos duele y nos duele en el alma, Washington. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que resistir, tenemos que cuidarnos. Nuestro mensaje a los ciudadanos y ciudadanas a protegerse, a mantener el distanciamiento físico, a usar la mascarilla, a lavarse las manos y esperar, esperar Washington que esto pase muy pronto porque tenemos derecho a soñar con un país distinto, diferente, que tenga futuro. Hoy más que nunca, queremos que haya un proceso electoral, que en democracia se puedan resolver las diferencias y que la ciudadanía pueda soñar con un futuro distinto y diferente, como lo están enfrentando el resto de países en donde se toman decisiones duras, difíciles, pero acertadas pensando en el bien y la salud. En este momento, en el país, no tenemos esa posibilidad. Y le pido una última reflexión. Mientras todo esto pasa, jueces, asambleístas, futbolistas, gente de la farándula, bueno, todo el mundo metido en estos niveles de corrupción elevadísimos, utilizando carnet para discapacitados. Le pido una reflexión última sobre este tema. ¿El país realmente está absorto? Washington, no solamente vivimos una crisis sanitaria, una crisis política, una profunda crisis económica, pero lo que devela el último escándalo respecto del mal uso de los carnet de discapacidad para importar vehículos de lujo, para no pagar las pensiones alimenticias, para beneficiarse en desmedro de los otros, para no tributar, para no pagar impuestos, porque eso es lo que develan estas prácticas, da cuenta de la profunda crisis moral que vive el país. Y esta crisis moral se instauró desde hace tres años atrás, en donde se empezó a actuar sin ley, sin orden, pero sobre todo sin principios éticos y morales, en donde se cree que la política puede ser utilizada por el más fuerte para perseguir, para perjudicar, para beneficiarse, y no pensando en los intereses de las grandes mayorías, no pensando en los más necesitados. Es lamentable que el Ecuador haya vuelto a ese país nefasto, ese país de la corrupción institucionalizada, de la persecución institucionalizada, pero sobre todo del abandono. Nadie se conduele de los que más necesitan. Washington, los dramas de los ciudadanos y ciudadanas que recorren los hospitales de nuestra capital, desde el sur de la ciudad hasta el norte de la ciudad, sin poder acceder a una cama, sin poder darle oxígeno a sus familiares que están desesperados, que no pueden acceder a medicación. Es inaudito lo que vive el país, y como usted señala, una realidad paralela desde el salvataje también de ciertos medios de comunicación, y que son cómplices de lo que está pasando en este país. Bueno, muchas gracias, perfecta. Realmente nos quedamos nosotros también muy preocupados. Le agradecemos por haber asistido a esta entrevista en Punto Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Washington. Un abrazo y nuevamente recordar, Pichincha está en emergencia, a cuidarnos todos y con solidaridad, poniendo el hombro entre todos y pueblo fuerte, Washington, y vamos a resistir, con el corazón en la resistencia. Vamos a resistir. Punto Noticias, el mundo de la información. Punto Noticias, el mundo de la información.